La historia de Calígula es una de las más intrigantes y trágicas en la historia del Imperio Romano. Pocos meses después de su ascenso al trono como emperador, Calígula sufrió una grave herida que algunos sospechaban que podría haber sido el resultado de un envenenamiento. Aunque no se pudo confirmar, a partir de ese momento, su comportamiento comenzó a volverse cada vez más errático y demostró ciclos iniciales de demencia mental. Calígula tomó decisiones cada vez más brutales, incluyendo el exilio y la ejecución de personas cercanas a él. Uno de los casos más notorios fue la ejecución de Tiberio Gemelo, primo e hijo adoptivo de Calígula, quien supuestamente desaba por la muerte del emperador durante su enfermedad. La abuela de Calígula también murió en ese periodo, y las circunstancias de su muerte fueron objeto de controversia. Algunos afirmaron que se había suicidado, mientras que otros sospechaban que había sido envenenada por el emperador. Durante este tiempo, Calígula proclamó una máxima que resumía su creencia en su poder absoluto. Recordad que tengo derecho a hacer cualquier cosa a cualquiera. Uno de los actos más notorios de la creciente demencia de Calígula fue su autoproclamación como un dios viviente. Ordenó la construcción de un puente entre su palacio y el templo de Júpiter, para poder conversar con esta deidad. Además, comenzó a aparecer en público vestido como varios dioses y semidioses, e incluso las estatuas de los dioses en Roma fueron reemplazadas por las de Calígula. Una de las extravagancias más famosas de Calígula fue su relación con su caballo favorito, Incitatus. Se decía que el emperador le regaló una lujosa casa, que incluía una tienda de mármol y un pesebre de marfil. Incluso planeaba nombrar consul a su caballo, lo que aumentó la percepción de su locura. A medida que las acciones de Calígula se volvieron más extremas y su comportamiento más errático, el pueblo romano comenzó a odiarlo y a desear su sustitución del poder. En un momento, Calígula anunció su intención de trasladarse a Egipto, donde sería adorado como un dios viviente. Esto llevó a un grupo de conspiradores, liderados por Casio Ferrea, de la Guardia Pretoriana, a planear su asesinato. Finalmente, el 24 de enero del año 41 d.C., después de las celebraciones de los Juegos Palatinos, un grupo de guardias atacóias de Sino Calígula, poniendo fin a su reinado marcado por la demencia y la extravagancia. Su muerte marcó un punto crucial en la historia del Imperio Romano y llevó a la restauración del orden bajo el gobierno de Claudio. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba con el cual nos apoyarías mucho.